Hoy he vuelto a mi pueblo, a mi calle, a mi infancia. Mi casa está ahora cerrada y tiene vistas al Roque, mi fiel vigía durante años. Sin embargo, ya no lo puedo ver desde el patio de mi abuela, tan luminosa y llena de flores en otro tiempo. Un muro de cemento vecino es ahora el nuevo paisaje. Pero aún queda la pileta, donde imaginábamos en mar los calurosos días de verano. Enfrente la academia. Una casa medio en ruina, donde el juez de paz me enseñó matemáticas y el telegrafista francés en mis estudios de bachillerato libre. En Triana, frente a un viejo laurel, la casa de mi mejor amigo. Con él viví los mejores momentos de mi infancia hasta que el destino le envió a Venezuela y a mí me dejó solo a las puertas de la adolescencia. He vuelto a Los Chapines, a la casa de mis abuelos paternos, un lugar ahora envuelto en silencio y soledad. El cine desapareció hace mucho para convertirse en un salón-restaurante donde celebramos la boda de mi hermano Emilio. Mi pasión por el cine desde niño me llevó a hacer amistad con el proyeccionista y de forma clandestina descubrí el mundo adulto desde la cabina de proyección. Hoy he querido trepar hasta mi lugar secreto, una cueva encantada donde solía ir cuando estaba triste. Desde aquí divisaba todo el pueblo y crecí con la certera ilusión de que este lugar escondía algún tesoro perdido. El mar quedaba un poco retirado, pero recuerdo con placer las meriendas al abrigo del Rompeolas. El día está gris y encapotado, como siempre. Hay cosas que no cambian nunca.